La comunidad organizada de Boca del Toro, de la comunidad organizada de Colón, a los compañeros y compañeras organizadas en sus comunidades del área de Cocler, a la coordinadora comunal de Darien, a los compañeros organizadas en sus distintas comunidades del sector de la provincia de Panamá Oeste, le damos la bienvenida a todos y con nuestro grito de batalla que dice que la pelea es... ¡Peleado! Damos por iniciado este encuentro nacional de dirigentes comunitarios. Es el querer buscar satisfacción para los sectores más populares, una respuesta a sus necesidades. Para mí ha sido muy productiva, muy satisfactoria, muy agradable porque me llevo experiencia de ellos, viendo que no solamente es mi comunidad la que está afectada con esta mala producción que tienen los gobiernos, y veo que es a nivel nacional. Así que pienso que para mí ha sido algo muy satisfactorio y ruego que las ideales que tiene el Suntra sean productivas y logremos esa comunal nacional. No nos quedemos aquí. Luchemos por nuestros proyectos, luchemos por nuestras metas, luchemos por nuestros ideales, que son los únicos que al final del camino nos van a dar satisfacción. Y como dice Frenadeso, sin lucha no hay victoria. Muchas gracias. La visión más ambiciosa personalmente y de un grupo de hombres que liderizan este movimiento, que es del Suntra, Frenadeso y CONUSI. Gente que ha luchado por nuestro país, que sigue luchando por el país, y creo que el objetivo es alcanzar al 100% de la población vulnerable y hacerlas conocedores de sus derechos, más que todo lo que a ellas les corresponde, que es la mayor falencia del pueblo panameño, que no conoce sus derechos y por ende no los puede pelear. Entonces creo que es lo mejor que se puede haber iniciado y esperamos lograr ese objetivo de tener una organización nacional fortalecida y educada. Uno aprende a pelear por los derechos de las comunidades. En otro punto, la organización en sí es muy buena porque así nos enseña a organizarnos y a enseñarle a los vecinos, a los compañeros también, a pelear por nuestros derechos. ¿Qué mensaje le manda a la otra comunidad de Cájico de sus situaciones acá? Bueno, que todos tenemos derechos de pelear y que sigamos uniéndonos como una familia que somos a nivel nacional para organizarnos y salir adelante con nuestras comunidades y tener la posibilidad de tenerlo de uno propio. Organizar otras comunidades y darle nombre al movimiento comunal a nivel nacional para poder hacer posible lo que nosotros nos estamos planteando de que cada familia cuente con un techo digno en este país. Lo importante de este evento y para nosotros es sumamente importante de que el evento que hoy abrimos, el primer encuentro de dirigentes comunales, el cual denominamos Federico Britton, El espíritu de este encuentro busca es fortalecer las estructuras del movimiento comunal, hacer del movimiento comunal un movimiento comunal colectivo y no individual. O sea, nos hemos dado cuenta de las luchas que han venido sosteniendo muchas comunidades a nivel personal y muchas veces lo han desalojado, algunas otras veces han hecho resistencia, otros han hasta conquistado las metas que se han propuesto. Nosotros creemos que con la fortaleza de un movimiento comunal a nivel nacional, donde el problema de una comunidad sea el mismo problema de toda la comunidad, esto para nosotros va a ser un paso importante, gigantesco. Fíjate que en el día de hoy vinieron unas 20 comunidades de diversos puntos y efectivamente viste, no sé si te diste cuenta, que todas las características eran las mismas, la necesidad de tierra, problemas de agua, problemas de ríos, problemas de una cantidad de bienes que hoy en día los sectores bien acomodados, pudientes, los sectores del gobierno actual, han venido de una u otra manera tratando de quitarle lo poco que tienen la gente. Entonces, no se les da respuesta más aún así, en vez de darle una respuesta, lo que buscan es la manera de ver cómo sacan a la población. Y mientras la población esté en desventaja, donde pelea por sí sola, para nosotros eso va a ser un verdadero problema. Es por eso la necesidad de que todos, de una u otra manera, nos esforcemos por tratar de fortalecer este movimiento y que crezca a nivel nacional. Vamos a abrir una discusión sobre este tema y de la importancia y el impacto que traerá representarnos a nivel nacional como lo estamos hoy aquí y esperamos que nuestro próximo encuentro sea el doble o el triple dirigente que nos encontramos aquí. La democracia es otra de las expresiones del movimiento social panameño. Surge de la inquietud, de frenadeso, de crear un instrumento político, un instrumento táctico para fortalecer lo que debe ser el crecimiento de esa fuerza social que cambie una correlación de fuerza, una estructura de poder que sea favorable a los sectores populares. Y que desde esa práctica se pueda construir la convocatoria a una constituyente originaria que un pleno poder es capaz de cambiar este país, empezar a caminar por las sendas del progreso social, del progreso de los sectores populares hasta hoy cardinados. Para el pueblo es lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.